Va a pegar la canada, la vanacía la va a pegar. Ya, ya. Mira, ahora nada más. Ah, tú rimo, tú rimo, tranquilo, no te puedes. Tranquilo, tranquilo nada más, tranquilo. De acá, tranquilo nada más. Ah, tú rimo, tú rimo, tú rimo, tranquilo, tranquilo. Apoyate de mí para que te pueda esperar. Tranquilo, tranquilo nada más, tranquilo. Tranquilo nada más, tranquilo, tranquilo. Está cansado, ¿eh? Ay, ya está. ¿De qué, pero qué? De la segunda. Pérez. 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 Pérez, ¿qué más? Pérez. Pérez. Sáquenle el bolseguís mejor. Sáquenle el bolseguís. ¿Otra pierna también? ¿Otra pierna también? Estirale, estirale. Estirale, estirale. Estirale, estirale. Estirale, estirale. Del mismo pulso, está acelerado, pero tiene contracción. Ya. Tocque ya, tocque, tocque. Tocque. Ahí tiene algún pañuelo bueno, ¿no? Sí. ¿Al lado, para? Sí. No, mira. Sí, acá está con el paciente. Ya lo vas sacando, ya. Tiene siete paletas de su. El paciente está, está en la región. Ah, pero no, comunícala a tu papá. Acá en la región, ¿cuál es el paciente? Acá te llamo, que me voy a sacar dentro. Vamos a ver. Captura nomás, pendejo. Si paras el video, ahí pueden capturar. Aquí también tenemos. Pues se puede que no sea, este, porque él normal percibe los olores y sabores. Aquí puede ser dengue. Ah, captura. Ojalá, este. ¿Para esto de sábado, ya me dio? ¿Cuál? El bronceador. Mañana, pero. ¿Ahorita vos mi casa? Ah, está la tarde, lo que te va a hacer. Ah, claro. Ya estoy grabando, mis hijos. ¿Qué va? ¿Ahorita lo vamos a salir? No, 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 no. No, 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 no.